Hay una serie de señales que son la fehaciente demostración de que una persona deja de ser capacitada para desempeñar una función o un cargo, y es cuando los mismos hechos le impiden estar presente como para desempeñar sus funciones, cosa que le pasa, le ha pasado recientemente a Francina Armengol en el Congreso de los Diputados, y sobre ello ya hice un vídeo, pero ¿y si te dijera que esto inicia a ser algo reiterado, que se está repitiendo varias veces, y que precisamente por ser reiterado es la demostración de que Francina Armengol queda prácticamente inhabilitada para llevar el Congreso de los Diputados para ser Presidenta del Congreso de los Diputados? ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que no puede estar o prefiere no estar. Y si no puede estar o prefiere no estar, pese a que sus funciones se lo permiten delegar en un vice, varios vicepresidentes del Congreso, no deja de ser esto una demostración de graves conflictos de intereses que le afecta. Pero si quieres ver cómo se fugó auténticamente, fugarse, corriendo, en el momento en el que se iniciaba el debate sobre la apertura de la Comisión de Investigación, sobre los hechos de las mascarillas que afectaron al gobierno que regentaba ella, que presidía ella, entonces quédate conmigo porque te voy a enseñar toda la secuencia que la verdad no tiene desperdicio, no tiene desperdicio porque además, en fin, en el momento en el que le señalan por no estar, parece reaparecer como debajo de la mesa y parece que se había escondido, ¿eh? Venga, lo vamos a ver. Vuelve a fugarse en el momento en el que se habla sobre ella, en este caso era sobre una sesión plenaria, en la que se tenía que votar acerca de la Comisión de Investigación, la apertura de una Comisión de Investigación sobre el caso Coldo en el Congreso de los Diputados. Fíjate que la sucesión de los acontecimientos, aquí ya en el vídeo, lo tienes aquí, ves que está Francinar Mengol, que está vestida de rojo rosado, este es el presidente, su primer vicepresidente de la Cámara del Congreso, y fíjate, inicia... Muchas gracias, señor Matute, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra la señora Vidal Saez, también por un tiempo de siete minutos. Aquí se alternan todos los grupos parlamentarios, hasta el momento se habían alternado todos los grupos parlamentarios afines al gobierno. Francinar Mengol está allí. Va a iniciar la persona, el portavoz, por así decirlo, del Grupo Parlamentario, de SUMAR, y después le suceden, te lo voy a poner, le suceden Partido Popular y Vox, o mejor dicho, Vox y Partido Popular. Cuando entra Vox, fíjate quién está, termina... Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Campos Asensi. Y aquí ha habido la sustitución. Vamos a ver un par de minutos. El Partido Socialista está incapacitado para exigir responsabilidades en comisiones de investigación sobre corrupción. ¿A quién quieren engañar, señores del Partido Socialista? Si ustedes en el Parlamento Balear no han votado a favor de la creación de una comisión para investigar la gestión de la señora Armengol, mientras era presidenta de Baleares. La responsable de que el gobierno Balear pagara casi 4 millones de euros por mascarillas defectuosas. La que tardó 3 años en reclamar el dinero sabiendo que la calidad del envío era pésima y cuando la Fiscalía Anticorrupción ya se había personado en Baleares para requisar el expediente. La misma que hoy sigue aquí, iba a decir detrás mío, pero no tengo suerte, y abandonado se ve que el hemiciclo... Pero la misma... Y fíjate, pero se lo iba a decir y no tuve suerte. Se ve que ha abandonado el hemiciclo, ¿no? Fíjate cómo el hecho de sentirse señalada hace que directamente prefiera no estar. ¿Es buena? ¿Es mala esta conducta? Lo veremos porque puede ser analizada según el espectro de la izquierda y según el espectro de la derecha. Los valores de la izquierda y los valores de la derecha. Y te diré por qué hay una diferenciación y lo que está haciendo Francine Armengol es visto positivamente en la izquierda, pero es visto negativamente por la derecha. Por una cuestión de valores, valores intrínsecos a los partidos, a lo que cada partido, a lo que es la filosofía de la izquierda y de la derecha. Pero te lo voy a decir después. Vamos a correr un poquito más esta intervención y después hablamos de la intervención de la persona del Partido Popular, porque también hizo algo parecido pero le salió mal. Fíjate. Misma que hoy sigue aquí presidiendo esta Cámara, para mayor vergüenza de todos. El Partido Socialista investigando la corrupción. Ustedes, señores del Partido Socialista, son los de los 145 años de historia y ninguno de honradez. Su partido... Bueno, a partir de aquí hace una lista de, digamos, de hechos. Vamos, saltamos todo para que el vídeo no sea tan largo, porque son siete minutos. Y vamos a la diputada del Partido Popular. Ojo. Gracias, presidente. Señorías, cada día conocemos algo nuevo, deleznable y ruin del Partido Socialista en su trama de las mascarillas. Esta es la amalgama de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, comisionistas que enmarañan al PSOE, que es necesario seguir un orden. Pero me voy a permitir que antes de seguir ese orden, le recuerde al Grupo Sumar que gobernaron y gobiernan con el Partido Socialista. Por tanto, son tan cómplices de la trama como ellos, sí. Empiezo por quien todavía no ha dimitido como presidenta. Y eso que se niega a presidir una sesión como la de esta mañana. Dejación de funciones. Me refiero a la señora Mengol, aupada a la presidencia del Congreso por los socios del Gobierno de Sánchez. Los delincuentes que la semana pasada iniciaron el borrado de sus delitos gracias al mercadeo de Sánchez y a los 178 cómplices que votaron la amnistía. La misma que durante la pandemia fue pillada en un bar de copas en pleno confinamiento, incumpliendo la normativa que impuso ella y su Gobierno. La misma que con su inacción ocultó una red de prostitución y tráfico de menores tuteladas por su Gobierno, del que se conocen una veintena de casos y que fueron prostituidas y abusadas sexualmente. La misma que pagó a la trama la totalidad de las mascarillas sabiendo que eran inservibles y las ocultó en una nacea durante tres años y que avaló a la empresa de Coldo, el amigo de Sánchez, para pagarlas con fondos europeos y que pudieran seguir estafando a otras Administraciones. Esta es la hoja de servicio de la señora Mengol. Un verdadero atentado al decoro de la Cámara. Señora Mengol, si estuviese presidiendo, ¿por qué fue tan rápida pagando las mascarillas inservibles y tan lenta reclamando el dinero? ¿Qué persona del Ministerio de Transportes contactó con su Gobierno? ¿Por qué no da explicaciones? ¿Quién es el jefe de la trama? ¿A quién protege? Todas estas preguntas tendrán que contestarlas en algún momento. Seguimos con el orden de preferencia, el Banco Azul, que hoy están ausentes. Pues bien, señora Montero, que desde luego está muy nerviosa y muy, muy, muy crispada, ella y la señora Rego. Esto es curioso porque no hay ningún ministro allí, efectivamente, y decían que, bueno, ellos son los adalides de la justicia y de la anticorrupción. Pero cuando llega el momento de debatir todo esto, se fugan, ¿no? No están. Como que al final parece que no va mucho con ellos, ¿no? Como que ha sido una fachada, ¿no? Pero en el momento en el que hay que debatir, hay que estar, pues desaparece. No están. Lo cual es una incongruencia desde mi punto de vista y es esta conducta lo que señala es el escaso compromiso. Eso yo lo veo en las empresas, ¿no? Cuando todos dicen, tomamos la decisión en los cursos de formación, ¿no? Cursos de formación para toda la plantilla en habilidades de comunicación. Sí, para toda la plantilla, habilidades de comunicación. Y después, los primeros que no van a venir son los jefes y los mandos. No fastidies. Si sois los que tenéis que dar el ejemplo y no venís, ¿qué compromiso hay con esto? Pues esto es parecido. Al final los ministros no están y aquí, bueno, están debatiendo entre, bueno, segundas figuras, ¿no? Pero vamos adelante con el discurso. Begoña Gómez, ¿trabaja desde Moncloa para favorecer a Globalia mientras paré con paré el Consejo de Ministros rescataba con 475 millones de euros a Air Europa? Una empresa que llevaba a su vez financiando un año las actividades del instituto que Begoña dirigía. Su contacto, Aldama, presente en las reuniones entre ella y Globalia, era el que organizaba los pagos y hasta estuvo en el aeropuerto con Ábalos, Delsi y las maletas. Señorías, todo queda en casa. Además, queremos saber si Begoña Gómez ha tenido relaciones profesionales con otras empresas rescatadas por el Gobierno y si su viaje a ganas se costeó con dinero público o no. Porque sería impresentable, señorías, que la agenda de la mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pudiera influir en las decisiones del Ejecutivo en materia económica e institucional, beneficiándose el matrimonio de ello. Lo podríamos llamar bienes encaranciales encubiertos. En conclusión, mire, voy a ser muy clara, porque esto no es una trama de cuatro chorizos socialistas. En esta trama están todos los que son o han sido algo durante el sanchismo. Señorías, voy a explicarle la posición del Grupo Popular. ¿Queremos que se celebre una comisión para investigar la trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia? Señorías, sí. ¿Creemos que no se puede celebrar en esta Cámara bajo la presidencia de una persona implicada directamente en la trama? Sí. ¿Llegaremos hasta el final para que se conozca la verdad y exigir responsabilidades en la comisión ya aprobada en las Cortes Generales? Sí. Señorías, si tienen un interés honesto en celebrar una comisión de investigación con todas las garantías que la señora Armengol dimita, y estaremos encantados de votar a favor de esta propuesta. Ahora bien, si no lo hacen, que es lo que presumimos, porque huye, huye cuando no le gustan los debates y se escuda en el vicepresidente, si no lo hacen, señorías, tranquilícese. Están ustedes muy, muy, muy nerviosos, por favor. ¿Ha vuelto? Gracias. Fíjate, fíjate que es buenísimo esto. Gracias. Pero ha llegado al final, ha llegado al final, cuando ya lo que queda por decir es lo menor. No ha sido usted capaz de aguantar lo que le tenía que decir el Grupo Parlamentario Popular. ¿Cuánto lo lamento, señora presidenta? ¿Cuánto lo lamento? Bueno, pues bien, pues bien, lo que decía, si usted no dimite, que evidentemente no piensa dimitir, si no lo hacen, tranquilícense, tranquilícense. Están ustedes muy crispados, están muy crispados. Yo les rogaría que se tranquilizasen y que escuchasen, porque no me dejan terminar. Un momento. No avanzamos, no avanzamos. Y si no avanzamos no habrá comisión de investigación. Por favor, tranquilícense. Bien. Un poquito de silencio, señora Montes y no os vaya terminando. Gracias. Si me dejan hablar. Si no lo hacen, tendremos que abstenernos y les emplazamos, y les emplazamos en el Senado, donde una comisión verdaderamente independiente empezará muy pronto sus trabajos. Nada más y muchas gracias. Bueno, imagino que a estas alturas lo sabrás. Al final, el Congreso lo aprobó con la abstención del Partido Popular. Lo tenemos aquí. 175 votos a favor, 126 abstenciones, 33 votos en contra. Bien. Pero lo curioso de esto ha sido esta situación en la que Armengol tiene que salir porque sabe que se va a hablar de ella, sabe que la van a señalar, y trata de hacerlo de una manera casi con subterfugio, casi disimulada. Pero es evidente que cuando hablan los grupos parlamentarios no afines que la van a señalar, ella prefiere marcharse. Esto no deja de ser una señal de que el Congreso de los Diputados y las comisiones parlamentarias no pueden celebrarse de esta manera. No pueden celebrarse estando una persona condicionada a marcharse en un determinado momento u otro que no sea para tomarse un descanso, para comer, para ir al baño. Pero vaya, qué casualidad que siempre que se ausenta, se ausenta cuando está previsto que le vayan a señalar. Lo cual, los hechos en sí, hablando de los hechos, sin especular mucho más, son demostración de que la presidenta de la Cámara está implicada emocionalmente porque se siente algún tipo de vergüenza, pero también funcionalmente, porque esas emociones le llevan a tener una serie de comportamientos que condicionan de manera sistemática, que no son aleatorios, condicionan de manera sistemática su operación, su actividad. Y aquí te pregunto, si tú tuvieras un empleado que debe de realizar unas funciones, pero algunas funciones de manera sistemática tiende a no hacerlas por las razones que sean y trata de que la hagan otros para sí, ¿consideras ese empleado o empleada que de manera sistemática, no aleatoria, recurre a otros para que hagan esa tarea, capacitado para esas funciones? No estoy hablando de delegar actividades que puedan ser de escaso valor, con el fin de que aproveche, digamos, su sueldo, su tarifa horaria para realizar tareas de mayor valor. No, estamos hablando de actividades que forman parte de sus funciones, que pero emocionalmente le llevan a no sentirse cómoda a realizar. Imagina un directivo que por sus funciones tiene que hablar en público, pero que tenga miedo escénico y por ese miedo escénico al final evita siempre hablar en público. Y que hablar en público a lo mejor es una función fundamental para que siga siendo directivo de ese departamento. ¿Lo seguirías manteniendo ahí? Pues a que no. Pues esto pasa igual, pasa igual en el Congreso de los Diputados cuando vemos que la presidenta de la Cámara lo que debe de hacer, lo que trata de hacer es ausentarse sistemáticamente. Pero esto te dije que puede ser visto de manera positiva para el PSOE y de manera negativa por parte del PP. ¿Por qué? Porque por parte del PP, por parte de la derecha en general, una persona, una persona de fiar, es una persona que ante las situaciones de dificultad suele dar la cara, suele mostrarse, suele estar disponible, no tiene miedo. Digamos que manifiesta a través de su comportamiento simbólico el hecho de que no tiene miedo a lo que pueda ocurrir y que es una persona de fiar, que es una persona que va de cara. Pero esto para la derecha, para quien, digamos, configura su mundo, por así decirlo, en base a los principios históricos de la derecha, ¿no? Pero en base a los principios históricos de la izquierda, ¿no? Más de tipo sociales o socialistas, ¿no? Una persona que ante una situación va a recibir las críticas de otros, ¿no? O va a condicionar el debate simplemente por su presencia, tenderá a ausentarse, puesto que ausentarse podría ser visto como una forma de permitir a los demás debatir en total libertad sin verse condicionados por la presencia de esa persona. ¿Por qué? Porque el votante de izquierda, porque la persona con principios de izquierda, normalmente por ese gran afán de ser políticamente y socialmente correcto, quiere poner a los demás en las mejores condiciones de expresar sus ideas y considera que la presencia de alguien que puede tener una autoridad puede condicionar. Y que la presencia de alguien que tiene una autoridad puede condicionar el debate. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona de izquierda normalmente no tiene esa capacidad de expresar sus opiniones si ve a alguien o si considera que hay en la sala alguien que tiene una autoridad y que esa autoridad le puede condicionar. O porque lo que vaya a decir teme que le puede molestar y como quiere quedar bien con todos, con todas las personas, ¿no? Entonces prefiere hacer eso en ausencia o de espaldas a las personas con el fin de no molestarles o con el fin de no generar algún tipo de fricción. Yo creo que esto atiende muchísimo a las concepciones de cómo ven el mundo las personas de derecha y la persona de izquierda. El hecho de que Armengol se ausente para la persona de izquierda es visto como algo positivo porque parece ser que así pone en condición a todo el mundo de poder expresar sus ideas de manera libre. Pero para las personas de derecha, el hecho de que se ausente es una muestra de cobardía, de no dar la cara, de no oír de cara. ¿Cuál de las dos opciones, digamos, es la mejor? Bueno, yo creo que esto atiende un poquito a los principios personales, pero en esto vemos muy claramente la diferencia esencial entre una persona de izquierda y una persona de derecha. Me gustaría saber tú qué es lo que opinas, ¿no? ¿Con cuáles de las dos condiciones te encuentras más cómodo, no? ¿Con la de dar la cara incluso ante la dificultad o con la de mejor abstenerte, mejor quitarte del medio con el fin de que los demás puedan debatir? Eso quizás vaya a decir de ti si eres más de izquierda o más de derecha independientemente de si te gusta más un partido u otro. Porque al final las personas somos de izquierda o de derecha en base a nuestros principios y valores, no en base al voto, ¿no? El voto no define a la persona, pero sí lo define en sus principios. Principios que luego, claramente, si es congruente, los va a mostrar a través de las acciones. Pero bueno, de esto quizás hablaremos en otro vídeo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. ¿Crees que está Francina Armengol capacitada o en las condiciones de poder presidir el Congreso por este comportamiento sistemático que está teniendo? Si no, escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de comprender a través de la psicología por qué las personas actúan de una manera o de otra y extraer utilidades para nuestra vida personal. Con eso es todo. Un beso. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!